Hola, buena gente, ¿cómo están? Estamos aquí en un nuevo video para este canal. Esta vez vamos a hacer la nueva video reacción. Como vimos, hace tiempo en otra parodia que reaccioné, que bueno, les caí en la tarjeta acá arriba. Vamos a dar cuenta que había un canal llamado Devil Artemis, o algo así, creo que los demás, no sé, me da igual. Y como vimos que acá tiene demasiadas parodias animadas, así que bueno, acá vemos, de dudas solamente un minuto y a cada dos, que bueno, vemos que esto es el, ¿no? Y por lo que entendí parece que es como el nocturno de ser, ¿no? Va a aparecer cualquier personaje a desafiarlo o algo así. Y la verdad es bastante interesante esto. Las parodias y bueno, vamos a seleccionar algunas que me he encontrado, así lo vemos todo, y dejaré los videos originales abajo en la descripción. Y vamos a empezar con esta, ¿no? Esta que me llamaste, le decía la miniatura, y también el título. Ser perfecto, pues, que cabrón. Y ok, vamos con este primero. Y eso es todo lo que voy a ver. Y eso es todo lo que voy a ver. Creo que este es el lugar. ¿Estás seguro que este es todo? Parece que es. ¡Ladies! ¡Ladies! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos a mi arena! Perfect Cell, Biological Android, Single Biological Android. ¿Cómo puedo ayudar a ti? Eso es suficiente, pal. Tú sabes por qué estoy aquí. Yo creo. Y quit undresciendo Kale con tus ojos. Wait, ¿undresciendo me con tus ojos? ¿Qué? ¿Por qué estamos aquí? Tú y yo. En el medio de esta arena. ¿Qué? ¿Qué? ¿Estás seguro? Dios mío, la señora. ¿Para que te conocí? Pero, sis... Te mostraré tu, y te mostraré tu. Y te mostraré tu. ¿Qué? Oh, Dios mío, ¿es estás haciendo difícil aquí? ¡Es realmente siendo difícil aquí! ¡Ok, esto me está haciendo difícil, dammit! ¡Es la única forma que puedo romper mis limitados! Limits? Oh. Oh, Dios mío. ¿Tienes decirte al luchar? Ha! 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 ¿Qué? No, 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 no te voy a dejar de esto solo ¿Eh? Dos horas después Hey chicos, estoy aquí para el torneo ¡Jesús Cristo! ¡Está en todo lugar! ¡I want to meet you last time! ¡Está en todas partes! Dijo Jesucristo ¡Está en todo lugar! Hey chicos, estoy aquí para el torneo ¡Jesús Cristo! ¡Está en todo lugar! ¡Está en todas partes! Como que la referencia es obvia No hace falta decir Ok Ok, acabo de encontrar esta Ser preferido tus besos que flacer Ni me va a pierdo, ni empego Así que voy a verlo ya Oh, está mejor lo mismo Oh, está mejor lo mismo Porque creo que esa es una mujer ¡Está en todo lugar! ¡Espera! ¡Está en todo lugar! ¡Está en todo lugar! No, 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 no. No, 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 no. Ok. Corto de directo, pero ¿qué puedo decir? Bueno, animaciones, bueno. Si te diste y fan service. Bueno, no, pero yo son pai. Está igualito. Ok. 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 So this guy's on drugs. I need some cheesy peeps with my games. So screw you guys. I'm going home. You know, oddly enough. I feel like I've been sent here for a greater purpose. Right. Oh. And purpose fulfilled. Oh my God. They killed Kenny. You bastards. I want to let you love someone. Ok. Este audio fue del original. F por Kenny. Tantas veces lo mataron. Che. Hasta tengo un video relacionado a las muertes de personajes. Y... Ok. Like. Bastante cortito, pero ok. Ok. Silverson. Temo. Vuelva. ¿Qué es esto, eh? Ok. Está poniendo fuego. Vuelva ya, man. Sí. Sí. Vamos a ver. Tengo que ver las paredes. Tengo que ver. Tengo que ver las paredes. Pero... No, no. No, no. Tengo que ver las paredes. No, 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 no. No, 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 no. Who the hell are you supposed to be? 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 They say the future is mine and I will find a way So I will continue on with me and me So, uh, since Broly's dead now, he's gonna replace me I call kids I have more, but I think we just left it Too much, right? Ok, I think we left it I hope you enjoyed it a little bit If you like, share a thumbs up, share a thumbs up, subscribe to this channel Leave your videos originals in the description Ok, I'm the last one, I'm Yose Ultimate Bye